En cumplimiento a la instrucción del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, General José Alfredo Ortega Reyes, los elementos policiales mantienen labores de seguridad en el municipio de Tepalcatepec a fin de garantizar la tranquilidad de la población. Con el objetivo de inhibir cualquier conducta de carácter delictivo, los agentes de la Policía Michoacán se encuentran desplegados de manera estratégica en diferentes puntos del territorio referido, donde instalan filtros de inspección vehicular en los tramos carreteros y en brechas con tal de garantizar el libre tránsito de la demarcación. De igual manera, las labores operativas contemplan patullajes y recorridos pie-tierra en las calles, plazas y espacios públicos, donde existe una mayor afluencia de personas con la finalidad de disuadir cualquier delito y apoyar a la ciudadanía que requiere labores de proximidad. Asimismo, se incrementó el estado de fuerza policial en la región, donde continúan las labores de monitoreo de los arcos carreteros ubicados en el tramo Apatzingante-Palcatepec, enfocados en la localización de vehículos con reporte de robo o placas sobrepuestas, así como todo acto que atente en contra de la paz de los habitantes. Con estas acciones, la SCP da pasos firmes en su tarea de garantizar la tranquilidad de la sociedad michoacana. Asimismo, hace un exhorto a los pobladores para denunciar de manera inmediata cualquier acto ilícito en las líneas telefónicas de emergencia 911 y 089, donde se brindará el apoyo oportuno, informó la agencia de noticias Red 113.